de la Federación Justicia Electoral a la semana. Hoy le ofrecemos un tema que se desprende de un estudio empírico que realizó nuestro invitado en relación a esas lecciones de las elecciones 2018, específicamente en la arista del clientelismo electoral. ¿Quieres saber de qué se trata y quién es nuestro invitado? Bueno, pues acompáñenos. Las tertulias académicas son espacios informales donde periódicamente docentes se reúnen con funcionarias y funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para debatir sobre un tema, informarse sobre el mismo, compartir aspectos relacionados a su rama de interés o de ejercicio profesional. Desde la Escuela Judicial Electoral, con la directriz del magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, se promueven estos encuentros con la finalidad de generar integración y crecimiento profesional en materia electoral. Como en toda democracia, en México, las élites políticas compiten entre sí por los votos del electorado. En ocasiones, es mediante promesas de entrega de bienes y servicios y empleos a sus seguidores. En otras palabras, existen países en donde persisten las dádivas por el voto. Sigue perteneciendo a lo que se denomina democracia clientelista. El clientelismo puede definirse como un comportamiento racional en el cual las y los clientes deciden su voto de acuerdo a la recompensa y se entiende como los intercambios individuales entre votantes y políticos fuera de la ley. Los efectos problemáticos generados por el clientelismo serán analizados en este programa, en una de las aristas de las lecciones aprendidas del proceso electoral 2018. Quiero agradecer la presencia en justicia electoral a la semana de Kenneth Green, quien es catedrático de la Universidad de Texas en Austin. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, Kenneth, estuviste en un evento que organizó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, un evento académico, las tertulias académicas, y nos compartiste los resultados precisamente de este estudio empírico que haces de nuestras elecciones, específicamente enfocado en el clientelismo. Es un problema mayor, menor. ¿Cómo se dio este estudio? ¿Nos quieres contar, por favor? Es un placer estar aquí. Pues la pregunta era si es importante estudiar la compra de votos, el intento a comprar votos, y yo digo que sí. Sí, revelamos mediante una encuesta especializada en 2018 que casi 53% de los encuestados recibieron algún tipo de oferta de una dádiva. Eso no implica que es compra de votos, indica solamente que es una oferta, pero es muchísimo, ¿no? Entonces, podemos platicar más acerca de los posibles efectos de esas ofertas. Y bueno, lo que sucede, y les quiero comentar, es que Kenneth Green ha dedicado parte de su tiempo, de su esfuerzo, a estudiar el sistema electoral mexicano, lo conoce bien. Y en este momento, bueno, pues de ese estudio empírico, se desprenden algunas conclusiones. ¿Son conclusiones duras que alertan, o cómo debemos ver esas conclusiones? Bueno, pues presentamos datos acerca de tres fases. Primero, el número de ofertas que recibían los encuestados, que ya mencioné más del 50%. El porcentaje de estos que eran formalmente, no formalmente, pero cuentan como un intento a compra de votos. Eso es una parte reducida. Uno, no tengo el dato preciso en mi mente ahorita, pero es como un 30% más o menos. Y luego pasamos a los posibles efectos de haber recibido ese tipo de dádiva, ¿no? A cambio del voto. Y aquí el análisis es estadístico. Entonces, tiene un rango de error y el rango de error es bastante grande o suficientemente grande que es muy posible que el efecto es cero, ¿no? Si no es cero, es un efecto, un efecto muy, muy mínimo, ¿no? Sobre las elecciones. Y entonces, así en un resumen de todo lo que nos dijiste, me decías, el clientelismo cuesta mucho, se invierte mucho dinero. Y al final, no les sirve a los partidos como ellos piensan que les puede servir, según lo que tú observaste. Porque el partido a la mejor que hizo más uso de estas dádivas, no fue el ganador, que fue lo que sucedió en México, ¿no? Eso sí es cierto. En 2018, este, Morena invirtió poco dinero comparado con los otros partidos en las ofertas de dádivas. 8% de las ofertas en total vinieron de Morena, pero obviamente ganó la gran mayoría de votos. Entonces, eso es un señal, un indicador que este intento de comprar votos no siempre funciona, ¿no? Pero sí, es una inversión muy grande de dinero. Que se desvía. Que se, no estoy 100% seguro que se desvía. Una parte debe llegar a los bolsillos de los operadores políticos. varios viven de eso, ¿no? Y es un trabajo temporal para muchos militantes durante periodos electorales. Pero también mucho dinero llega a la gente, a los supuestos clientes, ¿no? La cuestión clave es si los que reciben las dádivas probablemente votan por el partido y que no hubieran votado por ese partido sin haber recibido la dádiva. Y ahí, este, parece que es poco efectivo. Bueno, algo muy importante que también mencionaste es que hay diferentes tipos de dádivas, ¿no? Desde, tú mencionaste la gorra, la camiseta, la despensa, y también tocaste, bueno, pues los planes de gobierno, ¿no? Los, digamos, esas cosas que tiene el gobierno proyectado, pero no específicamente para darlo en época electoral. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es esa, pues, ese movimiento? Porque tú hiciste este estudio antes y después de la elección, entonces te diste cuenta cómo se movían. Según los encuestados, hay todo un rango de dádivas que reciben. La mayoría, este, son despensas y efectivo. El promedio de efectivo que reciben es 500 pesos. Hay un rango también de efectivo, pero el promedio es 500 pesos. Otras cosas no se entrega con mucha frecuencia ahora. Por ejemplo, las famosas tarjetas Soriana, que supuestamente se usaron mucho en 2012, poca gente recibía tarjetas, este, cargadas o vacías con la promesa de que iban a estar cargadas después de las elecciones en 2018. Poca gente recibió acceso a un programa social de gobierno. Poca gente recibía atención médica gratuita. Este, la mayoría eran despensas y efectivo. Bueno, y con estos datos, ¿realmente hace su efecto el entregar la dádiva? Porque decías que había un efecto después psicológico, ¿no? El que recibe la dádiva no siempre vota por el que tenía que votar. Según el análisis estadístico que hemos podido realizar, que hasta ahora es algo preliminar porque hay una gran serie de decisiones que tiene que tomar el investigador en elaborar un modelo estadístico y no he finalizado el modelo, pero a este punto parece que no ha sido muy eficaz el intento a comproboto. Y bueno, ¿se puede evitar? ¿Hay alguna manera de evitarlo? Porque no nada más en México encontramos este tipo de actividades, también hay en diferentes países. ¿Hay alguna forma de desincentivar esto? Pues se ha documentado esquemas muy bien organizados de intento a comproboto en por lo menos 53 países del mundo en los años recientes. Sí es un problema muy generalizado. ¿Se puede desincentivar la práctica? Sí, pues hay muchas maneras. Además, mi opinión es de que es muy importante hacer más auditorías a los gobiernos locales y estatales para echar un ojo al desvío de dinero público. Y bueno, en México, el pasado proceso electoral federal que tú le dedicaste tiempo a estudiarlo antes, después, te diste cuenta lo que sucedió. Hubo un partido que dio muchas dádivas y no ganó, ¿no? Y bueno, esto nos quiere decir algo, que la lógica, que la psicología del votante es indefinida, ¿no? ¿No la podemos controlar? ¿O sí? Durante el proceso de 2018 ha habido una, por decirlo de una manera, una democratización de las ofertas de dádivas. O sea, antes el PRI era el partido dominante en el sentido de ofrecer dádivas. Por ejemplo, en 2012, otra encuesta que levanté reveló que reveló que el PRI hizo 78% de las ofertas. En 2018, esta cifra bajó a menos de 40% y los otros partidos entraron fuertemente en la práctica de ofrecer dádivas. Menos Morena, que no lo hizo mucho. Entonces, eso indica que el uso de dádivas está creciendo. O sea, es lo opuesto de lo que uno quisiera ver mientras avance la democracia. Sin embargo, no parece que ha sido muy efectivo. ¿Y hay alguna población que sea más vulnerable a las dádivas? Yo creo que sí. Sí. No es precisamente la población más pobre. Es la población que tiene menos acceso a los medios de comunicación. Las campañas legítimas funcionan como un contrapeso muy importante a la compra de voto. ¿Por qué? Porque cada persona tiene varias influencias, o más bien varias cosas que influencian su voto. Mientras más cosas influencian el voto, menos peso puede ejercer la compra de votos, las dádivas. Entonces, los medios masivos de comunicación comunican mucho acerca de las campañas legítimas y eso funciona como un contrapeso a la compra. Bueno, pues ahí nos estás abriendo los ojos a este panorama que definitivamente existe y no debemos olvidar. Sigue sucediendo y vamos a seguirlo analizando. ¿Qué te parece en el segundo bloque del programa? También quiero que nos cuentes por qué has estudiado a México, qué es lo que te llama la atención del sistema electoral mexicano. Y bueno, yo le invito a usted que nos sigue a través de Justicia TV, que también lo haga a través de nuestras redes sociales. Esto es Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje.te.gov.mx Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso en Justicia Electoral a la semana. Qué bueno que siga con nosotros. Y de momento vamos a referirnos a este tema que también mencionaste en la conferencia. La gran diferencia entre la oferta y la entrega. Porque una cosa es prometer y otra cosa es cumplir con las promesas. Al final del día hay una gran diferencia que puede reflejarse o no, como tú decías, en el voto del elector o la electora. Sí. Mencioné al principio que más del 50% de los encuestados recibieron algún tipo de oferta, una dádiva. Pero también 50% de estos rehusaron o nos dijeron más bien que rehusaron aceptar la dádiva. Un 25% aceptaron la dádiva y otros 25% recibieron nada más una promesa para entrega de una dádiva después de las elecciones. Pero solo en un caso, un solo caso pasó. O sea, fueron promesas falsas. Y bueno, ahí es donde se da la gran diferencia y es lo que tú te dedicas a estudiar. Pero muy de cerca, has estado muy de cerca de las elecciones mexicanas. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando las elecciones mexicanas? ¿Qué resultados te ha sorprendido a lo mejor? Pues empecé en 1990 cuando fui estudiante de intercambio en la UNAM. Y he hecho varios estudios desde aquel entonces. Publiqué un libro en 2007 que se llama ¿Por qué pierden los partidos dominantes? Why Dominant Parties Lose. Y he hecho varios estudios después. ¿Y por qué pierden? ¿Por el clientelismo o no, verdad? De alguna manera sí. Fue un proceso de privatización económica que deprivó el PRI y otros partidos dominantes en otras partes del mundo del financiamiento que necesitaban para llevar a cabo sus campañas. O sea, la cancha de juego era totalmente sesgado hacia el partido dominante cuando controlaba una gran parte de la economía. Y mientras avanzaba la privatización económica, se iba nivelándose la cancha de juego político. Y bueno, cuando tú empiezas a estudiar estos fenómenos, porque son fenómenos que surgen en los procesos electorales, y decides hacer todos estos estudios, ¿no te encuentras con que se tiene que financiar, que se tiene que apoyar? ¿Quién ha volteado la cara a estos estudios? ¿En México y en la universidad, por ejemplo, de Texas, en Austin? Pues siempre ha sido bastante difícil levantar los fondos para llevar a cabo estas investigaciones. Lo bueno es que tengo un trabajo como catedrático en Texas y me da lo suficiente para vivir. No cobro nada extra para hacer las investigaciones. Entonces, todo lo que puedo levantar va a recolectar datos. Desafortunadamente, las encuestas, sobre todo las encuestas de panel, como la encuesta que levantamos en 2018, que entrevista a las mismas personas varias veces antes y después de las elecciones, cuestan muy caro. Entonces, siempre ha sido difícil y si quisiéramos seguir estudiando la política de esta manera, tendríamos que levantar más fondos. Bueno, pero al menos aquí ya estamos difundiendo lo que es este estudio empírico, lo que requiere y los resultados que ha arrojado. Porque al final de esta tertulia académica que estuvo muy interesante, nos diste unas conclusiones muy breves que yo quisiera nos compartieras en este programa del Tribunal Electoral. Por favor, Kenneth. Entonces, pues dos conclusiones muy grandes. La primera es que el uso de las dádivas o la oferta de las dádivas es inmensa, ¿no? Y todos los partidos están involucrados en esta práctica, ¿no? No hay quien se libre de eso. Todos lo practican. Pues tal vez el PES. No creo que registramos ningún ciudadano que había recibido una oferta del PES. Pero los otros partidos yo creo que todos. No estoy 100% seguro en eso, pero los partidos grandes sí. Según la conclusión, a pesar del incremento del uso de dádivas, no parece haber tenido efecto en la votación. Entonces, eso es buen señal para la democracia. Esa es la buena noticia para la democracia. Y también, pues hay malas, ¿no? Malas noticias. ¿Cuál sería la mala noticia para la democracia desde esta perspectiva que tú estudias? Pues yo diría que la noticia peor es acerca del desvío de fondos para la compra de voto. Los fondos vienen de muchas fuentes, pero una gran parte vienen de presupuestos públicos. Entonces, cuando se desvía dinero para hacer compra de voto, indica menos inversión en servicios públicos. En hospitales, en escuelas, en parques, en seguridad pública, todo lo demás. Bueno, y ya a modo también de conclusión, porque fue muy rica, muy vasta la conferencia que tú diste. Nos enriqueciste a todos los que estábamos ahí presentes. Porque uno de los objetivos que tiene precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de estas tertulias académicas es generar conocimiento, despertar la reflexión, despertar pues estas preguntas que de pronto se podría hacer en general el electorado, ¿no? ¿Y cuáles son esas lecciones de las elecciones 2018 que tú observas? Como este estudioso del sistema electoral mexicano que lo ha seguido fielmente, ¿no? Porque has estado en diferentes elecciones, en diferentes momentos de nuestra vida electoral. Y nos puedes decir, ¿qué lecciones nos podríamos llevar de lo que sucedió con la elección federal, Kenneth? Pues una implicación del análisis estadístico es que si no ha servido la compra de votos, indica que los candidatos ganaron el voto mediante campañas legítimas, promesas, plataformas, las cualidades de los candidatos, todo lo que se espera en una democracia. Entonces, es como dijiste, una buena noticia para la democracia, ¿no? Bueno, y entonces hay que seguir haciendo campaña, campaña normal, como se hacía, como se venía haciendo, pero ahora también hay que verla a través de las redes sociales, ¿no crees? Puede ser, no soy nada experto en redes sociales. Pero los jóvenes y la gran mayoría de los que estamos involucrados con los temas electorales vamos informándonos de todo lo que sucede en las redes sociales, ¿no es así, Kenneth? Sí, me parece que sí. Kenneth, no queremos que te vayas sin que nos digas qué sigue, qué vas a investigar, cuáles son tus proyectos, tus planes, seguir estudiando en México, ¿qué sigue para ti? Siempre voy a estudiar México, me interesa mucho la política de México. Me gustaría seguir estudiando Comprevoto. Es algo increíblemente complejo, es muy difícil estudiar. Tenemos algunos datos interesantes, útiles, pero nos faltan datos mejores, de mayor calidad, calidad más bien, y me gustaría en las siguientes elecciones lanzar o levantar una encuesta más especializada para mejor entender la Comprevoto. ¿Cuántos libros tienes ya alrededor de lo que sucede en el tema electoral mexicano? ¿Vendrá otro más? Sí, tengo un proceso precisamente sobre este tema de la eficacia o la poca eficacia de la Comprevoto en México, en Argentina y en Turquía. Tres países que se relacionan precisamente por esto, por el clientelismo, ¿por qué hay clientelismo ahí? Hay bastante clientelismo en los tres países y, como mencioné, recolectar datos confiables, cuantitativos sobre este proceso es increíblemente costoso y complicado, entonces tengo acceso a los datos necesarios en esos tres países, entonces es por eso que los voy a incluir en el estudio. Pues estaremos muy pendientes de esa investigación. También será un estudio que seguramente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá en la mira. Y bueno, pues te quiero agradecer, Kenneth Green, por tu presencia aquí en Justicia Electoral a la semana. Yo quiero despedir el programa, no sin antes invitarle a todas y a todos ustedes a que sigan con nosotros la próxima semana y, desde luego, que no se pierdan la información que se generó aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este resumen informativo. Yo soy Lucy Farías y le pido que nos acompañe. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, infringió la veda electoral de los comicios pasados por colocar propaganda a través de una de sus redes sociales. La integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la expulsión de Lorena Piñón Rivera, quien buscaba contender como candidata a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional por considerar extemporánea la demanda. Las y los magistrados de la Sala Superior ratificó la infracción al PRI por vulnerar el principio de no discriminación en un promocional que difundió en la elección pasada en Puebla y que contenía frases discriminatorias en contra de las personas con algún tipo de enfermedad. Con ello, validó la multa interpuesta a ese partido por la Sala Regional Especializada por $126.735. Se realizó en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la ceremonia para conmemorar el Día de la Abogada y el Abogado. En ella, se reconoció la aportación de quienes laboran en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se otorgaron reconocimientos a quienes cuentan con mayor antigüedad dentro de la institución. ¡Gracias!